Las chicas lo han hecho hacer algo que yo jamás pensé, de verdad, mi amor, muchas gracias. De hecho, él sabe lo importante que es para mí estar aquí, la oportunidad que me están dando y él me apoya al 100% en todo, mi amor. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Y ya pronto, mi amor, también tienes que estar en los antojitos, ¿ah? También, no, ya tiene que estar en vivo. Acá lo vamos a traer. Un ratito, un ratito. Hay algo que viene, ¿qué es lo que has traído? Permíteme, voy a acercarme, voy a acercarme a este lado. Otra cosita que nos envió nuestro amigo Beto. Ha llegado un encargo para Ivana y es de Beto. Me dijo Ricardo, no te vayas a olvidar, compadre, porque he gastado mi billete comprando esto. Y esto es para ti. Aquí hay una tarjetita. Si quieres, yo lo agarro y tú miras la tarjetita. Ahí dice Iván. ¿Qué dice la tarjetita? Ay, para los amores de mi vida. Ay, amor, te amo, de verdad. Miren, si hay algo que a mí me enamoró de Beto, muy aparte de las 200.000 virtudes, es que él es un excelente papá. Y de verdad que no pude haber escogido mejor papá para nuestra bebita. Mi amor, te amo, de verdad. Te amo con toda miseria. Me muero porque salgas de esa concentración para poder abrazar y darte muchos besos. ¡Que viva el amor entre Beto e Ivana! ¡Que viva! Eso, Beto, espectacular, de verdad. Tenerte aquí en el programa ha sido un privilegio, un gusto. Ver emocionada a nuestra Ivana que le hemos visto crecer en América Televisión, que le hemos visto surgir y que además tiene una proyección como conductora espectacular. Y te lo digo públicamente a ti y a todo el Perú. Gracias, Beto. Gracias, Policía. ¿Puedo decir unas palabras? Por favor, Beto. Claro, todo lo que quieras. Tu casa. Agradecerles a ustedes también porque yo sé que ustedes son parte muy importante de su crecimiento. Están día a día con ella. Ella todos los días llega a la casa. Pucha, ¿cómo me fue? ¿Cómo me viste? Emocionada. Fija que Rondón me dijo esto, que más jugaba, lo máximo. Me dijo lo otro. Entonces ella, quiero que sema que ella cada consejo, cada cosa que ustedes le dicen, es bueno, hasta la misma túla, ella siempre lo escucha y trata de mejorarlo al día siguiente. Así que también estoy seguro que ella va a ser una gran imagen en la televisión porque se lo merece, porque trabaja mucho para eso y bueno, aparte de lo hermosa que es. Yo siempre le digo, tú cuando entras a la pantalla la llenas por completo. Entonces, agradecerles a ustedes también por facilitarles las cosas y por apoyarlas siempre. ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Tres hurras por Ivana y Beto y Hip! ¡Rá! ¡Y Hip! ¡Rá! ¡Y Hip! ¡Eso! Ivana, despide al amor de tu vida, por favor. Gracias, mi amor. De verdad, yo sé que eso es complicado para ti, pero te amo muchísimo. Sé que lo haces por mí. Te amo, mi vida. Y que te vayas súper bien mañana porque de verdad que yo sé que eres el mejor y la vas a romper. Te amo, mi amor. Gracias. Chao, Beto. Muchísimas gracias. Gracias, Beto. Y Gino, hasta hoy día trabaja. Mañana firmas tu contrato con nosotros, Beto. Muchísimas gracias. De verdad, Beto. ¡Qué lindo momento, Ivana! Hijita, ¿esta sorpresa te gustó? Tu abuelito te la hizo, ¿eh? Ay, gracias. No, de verdad, muchísimas gracias. Como dije, gracias también por la oportunidad de estar aquí. Y, bueno, de hecho, Beto no está acostumbrado a estas cosas, pero también, mi amor, muchísimas gracias. Y, nada, estoy bien emocionada, estoy bien sensible. Yo lo hago como nunca. Y, además, también se ve que vas a trabajar en Pataclao porque mira tu naricita rojita. Está bien, rojita su naricita. Eso está. Tenemos un consejo importante para toda la familia Majito Lindo.